¡Vamos, Dagar! ¡Patea ese penal! ¡Sí! ¡Sí, Lía! ¡Ya voy! ¿Qué haces? ¡Dagar, con la mano no se puede patear un penalti! ¿Qué importa? He marcado gol. Ah, eso no cuenta. En fin, chicos, haber puesto esta portería en la plaza ha sido la mejor idea que hemos tenido. Sí, lo estamos pasando genial jugando aquí fuera. Vamos, Lía, ahora te toca a ti ponerte de portera. ¡Vamos, te voy a meter un golazo! Ah, espera, dame el balón, por favor. Sí, sí, sí. Voy a preparar por aquí esto. ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estoy preparado para pegarle! Espera, chicos, se está poniendo a llover. ¡Oh, no! Nos han arruinado el juego. ¿Qué importa? ¿Podemos seguir jugando un rato aunque nos mojemos? ¿Qué os parece? Nacho, pero la tormenta puede empeorar en cualquier momento. Sí, pero vamos a pasarlo genial igualmente. ¡Ah, ya! ¡No, Dagar, que con la mano no! Ah, en fin, chicos, no sabéis jugar a fútbol. Todo el rato metéis con la mano. ¡Uy, Lía, te has quedado en la red! Es que hace mucho frío, Nacho. Deberíamos irnos. Ah, pues no sé por qué decís eso. Sí, la verdad que se está muy bien, aunque hoy se está levantando como demasiado viento. Sí que es cierto. Estoy pasando un poco de frío. Sí, tengo frío. No, 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 es como una tormenta, chicos. Debemos ponernos en... ¡Me estoy empapando! ¡Tenemos que ponernos a cubierto! Sí, vamos a refugiarnos, pero ¿dónde vamos? No, no lo sé. Esperad, ¿estáis viendo eso de ahí? ¡Ese McDonald's es nuevo! ¡Lo han reformado! Sí, sí, vamos ahí dentro. ¡Sí, es increíble! ¡No puedo creerlo! Podemos aprovechar y comernos unas hamburguesas. Al fin y al cabo una tormenta no es tan mala. ¡Vamos, todos dentro, chicos! ¡Sí, sí, sí! Menos mal. ¡Hola! Aquí se está mucho mejor. La verdad que fuera se está liando mucho. Hay como demasiada lluvia. A mí es que me da miedo mucho el agua. No me baño. Oye, Tony, pero tú tienes que bañarte. ¿Por qué dices eso? En fin, chicos. Este McDonald's parece súper moderno. ¿Habéis visto estas sillas? ¡Hola! Sí, la verdad que son súper cómodas para el trasero. Es mucho más grande que el anterior restaurante. Y tiene por aquí fruta, tiene un montón de cosas. Pero esperad un momento, chicos. Fijaros, eso está lleno de hamburguesas. Y parece que no hay nadie trabajando. Eso significa que nos podemos comer las hamburguesas. ¡Oh, sí, qué rico, qué rico! ¡Está buenísimo! ¡Tenemos un McDonald's libre para nosotros! ¡En nuestro sueño! ¡Y es el mejor día del mundo! ¡Uy, no! Hay un montón de cosas. Incluso tienen un billar, más mesas. Y Nacho, ¿tu sueño de estar en un sitio vacío no es entrar en la cocina? ¿En la cocina? ¡Oh, tienes razón! Podríamos comer todas las hamburguesas que quisiésemos. Y llevarnos todo lo que queramos. Chicos, yo ya he estado dentro. Y no os lo vais a creer. Hay un montón de cosas. ¡Mira esto! ¡Ah, para Tony! ¿Esto qué es? ¡Es una patata en mal estado! ¡Qué asco! Una patata verde. Me encanta. Este restaurante es el mejor. Yo no me comería eso, Nick. Bueno, chicos, vamos dentro de la cocina. Vamos, Lee, a ver qué encontramos. Así que aquí es donde hacen las hamburguesas. No veo nada interesante. Tienen hornos, hamburguesas. Este es el delivery. Nacho, abre el frigorífico. A ver qué encuentras dentro. ¡Oh, sí, en la nevera! Tiene que haber algo interesante. Vamos a ver. Espera, esperad. ¡Qué! ¡Hola! Tienen un montón de cosas. ¡Helados! ¡Uh, sí, sí, sí! ¿Y esto de aquí qué es? Fruta. ¿Y esto de aquí son Coca-Cola? Nacho, agarre y corre, agarre y corre. Espera, ¿qué, Tony? No, no, no. No deberíamos robar Coca-Cola. Eso está mal. ¿Qué importa? Yo acabo de agarrar otra. No, 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 no deberíamos cogerlos. Vámonos, vámonos de aquí y corre. Es gratis. Nos van a pillar. Nos van a pillar. No, no, no. Estamos haciendo mal. Estamos haciendo mal. Ay, espera. Creo que la lluvia ha parado. Parece que ha parado por un momento. Sí, chicos. Ha sido genial. Nacho, ahora podemos estar tomando Coca-Cola. Todo el día. Toma. Oh, sí. Tiene razón. Espera, la lata es enorme. Parece un bidón. Madre mía. Uy, qué buena pinta. Y esto se puede beber. ¡Oh, sí, 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 chicos! ¿Qué haces, Tony? He sacado un par de sillas de mi bolsillo. ¿Para qué estamos sentados? Ahora que hace buen tiempo podemos sentarnos a beber un poco de Coca-Cola, chicos. Ha sido un plan espectacular. Muy bien hecho. Pero está mal robar. Yo suelo pagar por todo siempre. ¡Ja, ja! Qué pringao. Nosotros siempre robamos todo. Bueno, eso en realidad está mal. Esperar, chicos. Ha vuelto la tormenta. ¡Oh, no! Espera, ¿qué es eso? Hay mucho más aire que antes. Fijaros, el viento me está moviendo. Yo no soy el que se mueve. Chicos. A mí también me está moviendo, chicos. ¿Qué hago? También lo notáis. ¿Qué es esto? Espera mucho viento, lluvia y sí. ¡Es un tornado! ¡Tornado! ¡Oh, no, chicos, chicos, chicos! ¡Oh, no, no, no! Está yendo por el bosque. ¡Oh, no, no, no! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo andar caminando! ¡Corre! ¡No saltéis, no saltéis! ¡Si saltáis os lleva! ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos que irnos! ¡Oh, no, no, no puede ser, no puede ser! ¡Tenemos que alejarnos del tornado para que no nos persiga! ¡Oh, no, la que se está ahí liando! ¡Vamos! ¡Corre! Chicos, creo que esto es el karma por haber hecho cosas malas. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Mira cómo se está acercando la ciudad, chicos! ¡Tenemos que irnos, tenemos que irnos! ¡Corre! ¡Hay que buscar un sitio a cubierto donde no haya tormenta! ¡Oh, por fin estamos en una zona más segura! ¡Oh, sí! ¡Parece que el cielo está mucho más despejado! ¡Oh, oh, chicos! ¡Pero esto no me gusta nada! ¡La tormenta puede volver en cualquier momento! ¡Fijaros, las nubes están para allá! ¡No! ¡¿Qué hacemos, qué hacemos?! ¡Vamos a morir! ¡Todo por robar una Coca-Cola! ¡Oh, no! ¡Espera! ¿Por robar una Coca-Cola? ¡Chicos, he tenido una idea increíble! ¿Y si construimos unas bases de Coca-Cola para protegernos del tornado? ¿Base de Coca-Cola? Eso es muy raro, ¿no, Nacho? Bueno, no, en realidad podemos vivir dentro de una botella, sí! Y eso nos salvará del tornado y hacer una batalla de construcción por ver quién la hace mejor. No es que por hacer una base mejor, por ver quién sobrevive. Yo me voy a hacer una base mejor. ¡Adiós, chicos! ¡Chicos, pero no os vayáis! ¡Me vais a dejar aquí solo! En fin, mi base va a ser la mejor de todas, ¿vale? Lo que no sé es cómo voy a construir una base de Coca-Cola que sobreviva a tornados. La única idea que se me ocurre es crear una casa dentro de una botella de Coca-Cola. Así que voy a empezar a construir por aquí la base de la botella, justo así. Usaré cristal negro, ya que es el cristal que más asemeja al color de la Coca-Cola. Y dentro de esta botella estarán todas las cosas de una casa super funcional. Y tiene que ser además super resistente porque tiene que sobrevivir al tornado. Que, por cierto, puede aparecer en cualquier momento. ¡No! ¡Rápido! Voy a hacer por aquí toda la base de la botella, justo así. Y esto ha quedado tan perfecto que ahora queda muy bien unido. ¡Oh, sí, sí, sí! Va a ser una botella tamaño real. Así que ahora simplemente tengo que ir poniendo por aquí estos cristales fuera. ¡Oh, esto sí que me va a costar bastante trabajo! ¡Madre mía! Pero no pasa nada porque una vez termine esta base de cristales, solamente me tengo que poner por aquí y colocar un comando para copiarlo, justo así. Ahora salto y pongo el comando de pega. ¡Perfecto! Así la botella se irá haciendo poco a poco hasta llegar hasta arriba. ¡Oh, es un plan increíble! Solo un poquito más y esto estaría al esto. ¡Oh, esta botella ya empieza a tomar forma! Parece un frasco completamente gigante. Aunque, espera, por aquí me falta poner un bloque. ¡Oh, sí, sí, sí! Ya puedo hacer la pegatina de Coca-Cola. Para ello utilizaré lana de color blanco y lana de color roja. Va a ser como la pegatina, como si fuese pues la botella mismamente. Así que solamente hay que poner por aquí una base de color blanco y encima una base de color rojo. Esta será la parte de la etiqueta donde pone Coca-Cola. Así que vamos a terminar de hacer esta línea por aquí y vamos a ver hasta dónde la llevamos. ¡Oh, hacer una botella súper rápido! Pero también tengo que hacerla súper resistente por dentro y poner un montón de cosas. ¡Vamos, vamos! Esto está quedando demasiado bien. ¡Perfecto! Tenemos que seguir construyendo rojo hacia arriba. Está quedando... ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Ya va tomando la forma! Es enorme. Voy a poder hacer una base y una casa gigante. Pero ahora que lo pienso, si la Coca-Cola es demasiado alta, pueden caerme los rayos de la tormenta. El tornado directamente desde encima. Voy a tener que estudiar un método para que no me caiga la electricidad y me rompa toda esta casa. Pero bueno, no pasa nada. Eso será problema del futuro. De momento vamos a terminar la estructura. Últimos retoques por aquí a la botella. Está genial y ya puedo empezar a hacer la parte de arriba. Sí, con cristal hacia arriba del todo. Genial, va a ser como la parte donde está el tapón de la botella. Tengo que hacer como varias filas hacia arriba. Y esto está tomando una forma increíble. Aunque se me ocurre algo que podría hacer para personalizar la botella. ¿Qué tal si en vez de poner las letras de Coca-Cola por aquí pongo mi nombre? ¡Sería increíble! Pues sí, sí, sí. Voy a hacer algo del estilo. Así que para ello tenemos que quitar por aquí estos bloques y vamos a poner el nombre de Nacho. ¿Vale? Justo desde aquí. Construir así es un poco difícil. Pero creo que puede quedarlos evidentemente bien. ¿Vale? Justo por aquí. Y ahora para arriba. Esta sería la N de Nacho. ¡Bueno! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Se ve como una N! Vamos ahora a hacer la A. Espero que no sea tampoco muy complicado. Es que está como que se mueve. Es un poco extraño. Vale, a construir aquí. Pero bueno, vamos a terminar por aquí. ¿Vale? El primer palito de la A. Ahora la A tendría que bajar hacia abajo de esta forma. ¡Oh, genial, genial! Y ahora tiene que haber por aquí estos bloques de blanco. ¿Vale? Vamos a poner Nacho. ¡Oh, qué bien va a quedar! Sí, sí, sí. Esta idea ha sido lo mejor que he tenido en todo el día. Aunque tampoco puedo perder mucho tiempo en estos detalles. Ya que lo importante es que la casa sobreviva a tornados. Y no sé cómo hacerlo muy bien. Porque está hecha de cristal y de lana. Esos son materiales un poco malos. Pero bueno, ya pone NAC. La H también estaría lista. Y ahora solo falta la O de Nacho. Justo por aquí que se va a ver por este lado. Muy bien. Vale, perfecto. Creo que... ¡Oh, sí, sí, sí! Ya tengo mi propia casa. Coca-Cola personalizada con mi nombre. ¡Oh, la verdad que está increíble! Pone Nacho. No creo que mis amigos sean tan originales como yo. Desde luego que estoy haciendo una casa mucho mejor que la de ellos. Pero voy a tener que seguir colocando cristales. Llevo mucho rato colocando. Yo ya no puedo más. Y uf, creo que lo tengo. La estructura de la botella ya estaría lista. Solo falta hacer el tapón. Se ve exactamente igual que una Coca-Cola real. Así que vamos, vamos. Tengo que poner el tapón. Voy a hacerlo también con lana roja. Ya que lo estábamos haciendo así. ¿Qué tipo de tapón puedo poner? Vale, vale. Voy a hacerlo como una estructura que quede lo mejor posible. Justo así, vale. Y tiene que cerrar la botella, obviamente, para que no se escape todo el líquido. Ponemos los últimos bloques de lana. Y esto estaría listo. ¡Wow! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Oh, está demasiado épico! Ahora ya puedo hacer mi propia casa dentro de la Coca-Cola donde pondré un montón de cosas. No sé si la receta secreta o un búnker. Pero vamos a empezar haciendo la puerta. Tiene que ser una puerta secreta. Así que veamos cómo la hacemos. Utilizaremos este bloque secreto para poner una puerta que se vea justamente así de cristal para camuflarse. Y todo esto lo rodearemos. Genial. Esta entrada estaría lista. Solo faltan unas escaleras y así podríamos entrar dentro de la botella de Coca-Cola. Solo hay que hacer clic aquí y se abriría. ¡Oh! Está increíble. Y ahora dentro voy a hacer algo que tengo pensado que va a quedar espectacular. Voy a rellenar todo esto con bloques opacos. Ya que en este primer nivel de la Coca-Cola todo estará lleno de agua. ¡Sí! Hasta llegar aquí arriba que será el primer piso. Así que vamos aquí con un comando a llenar todo esto de cristales. Justo así de esta forma. Ahora se entenderá. ¡Pero va a quedar genial! Y aquí ya podemos empezar a construir el primer piso. Y siento que el primer bloque que tenemos que utilizar para construir el piso es este cuarto cincelado. Porque tiene como un mosaico súper chulo. Así que vamos a hacer el primer suelo de la Coca-Cola. Justo así de este bloque. Y tengo ganas de rellenar todo esto con agua. Por aquí debajo podremos ir viendo todo el agua, toda la Coca-Cola. Pondré peces, pondré algas marinas. Va a estar demasiado épico. Va a ser como un acuario gigante dentro de una botella de Coca-Cola. Solo unos bloques más. Y ya tendríamos construido el primer suelo de la base. ¡Oh! Aquí vamos a poder hacer nuestra primera habitación. No sé qué hacer. Sí, una habitación para dormir, para descansar, con armas. Pero lo importante es que en esta parte de aquí abajo sí sé qué hacer. Así que vamos a llenar todo esto con agua. Como si fuese Coca-Cola. Vamos a llenar todo esto con cubos por todos los lados. Justo así, justo así. Hasta que quede completamente llena la botella. ¡Sí! Esto es la parte más divertida de todas. Llenar todo de agua. Ahora hay que ponerlo todo también por el techo. A tope. ¡Uh! Va a quedar demasiado bien. Podré poner peces. Podré poner corales. Como si fuese un acuario. Sí, sí, sí. La idea es espectacular. También tenemos que rellenar de agua todas estas esquinas para que se vea lo mejor posible. Justo así, ¿vale? Que no quede ni una esquina sin rellenar. Para que esta botella quede súper bien, ¿vale? Muy bien. Y ahora ya estaría listo. Ah, no. Creo que falta poner por aquí un poquito más de agua. Bueno, no pasa nada. Se hace en un momento. ¡Bien, bien, bien! ¡Ya estaría listo! Toda la botella está llena de agua por dentro. Voy a intentar salir por aquí. Estupendo. Y a ver cómo se ve desde dentro esto. ¡Oh, no! ¡Esto es buenísimo! Y desde fuera se verá como Coca-Cola. Bueno, se ve un poco azul, pero sí parece Coca-Cola en realidad. Es un poco raro. Vale. Y ahora toca la mejor parte de todas. Obviamente tenemos que hacer por aquí unas escaleras para subir. Así que empezaremos a construir con cuarzo. Justo así de esta forma. Tenemos que ir poniendo los bloques de cuarzo hasta llegar arriba del todo. Va a ser una forma como de subida con escaleras de caracol. Y esto llegará hasta el tapón de la botella. Así que está quedando demasiado bien. Y así las escaleras llegarían hasta el primer piso. Y ahora mi parte favorita que es hacer el acuario. Así que para eso vamos a poner por aquí un montón de corales. ¡Sí, sí, sí, sí! Va a ser el mejor acuario de todo Minecraft. Voy a llenar todo esto de corales. Justo así. También con algas marinas. Vale. ¡Uh! Son corales de muchos colores y formas. Me encanta cómo se ve. Voy a poner también rositas y sobre todo azules. Vale. Y ahora ya puedo empezar a poner, por ejemplo, hierba marina. ¡Uh! No sabía que se podía poner hierba marina como en cristal de botella. Eso sí que es extraño. Bueno, no lo sé. Voy a poner por aquí unos pocos. Y ahora la parte más interesante. La de crear algas súper altas. Así que voy a poner por aquí una. Por aquí otra. Todo esto estará completamente lleno de peces. Así que eso me hace muchísima ilusión. Pondré medusas. Pondré también peces globo. Vale. Unas poquitas más de algas por aquí. ¡No puedo creer que tenga un acuario dentro de una botella de Coca-Cola! ¡Es uno de mis sueños! Vale. Genial. Justo así. Y ya puedo empezar a cambiar los bloques. Voy a hacer algún coral con bloque. Por aquí habrá un coral de color amarillo. Justo así. Le daremos así un par de retoques. También vamos a poner un coral rojo. Pequeñito. Tampoco lo quiero muy grande. Vale. Algo así. También uno rosa. Vale. Muy bien. Así que vaya como pegado a la casa. Genial. Y un azul. Vale. Con un azul estaría perfecto. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Es el mejor acuario del mundo! Ya puedo poner los peces que tengo por aquí. Cuatro super guays. Uno sería el salmón. Sí. Mi comida favorita. Mi pez favorito. Voy a llenar todo esto de salmones. Eso es. Por todas partes. El otro tipo de pez será el pez tropical. Cada pez es distinto. Como veis, este pez de aquí se ve como rojo. También puede salir como amarillo, rosa. Voy a poner un montón de peces tropicales. Espero que también salga Nemo, el pez payaso. Bueno, en fin. Creo que con estos peces son más que suficientes. También voy a poner peces globo. Sí, sí, sí. Estos son los que se hinchan cuando se enfadan. Así que voy a poner unos cuantos. Y por último, medusas. ¿Qué? Estas medusas se ven demasiado realistas. Bueno, voy a poner algunas medusas. Y el acuario estaría completamente listo. Va a ser la mejor Coca-Cola del mundo. Tengo ganas de ver cómo se ve desde aquí dentro. Mientras vayas subiendo al primer piso, vas a ver todos los pececitos. Y va a ser genial. Veamos cómo se ve todo desde fuera. ¡Hola! ¡Qué chulada! ¡Es un acuario dentro de una Coca-Cola! ¡Genial, genial, genial! Esto ya estaría listo. Y ahora podemos hacer la primera habitación de todas. Que será la habitación principal. Lo primero y lo más importante de la casa es poner una buena televisión. Claro que sí, una televisión enorme de 8000 píxeles como esta. ¡Es gigante! Y detrás de ella vamos a poner una mesa de cristal al estilo como esta que se ve súper bonita. Y al lado un sofá lo más enorme posible. Es un sofá que se ve como súper elegante de color negro. Así que vamos a poner como varios. Uno por este lado, otro por este lado, justo por aquí. Y al otro también así, haciendo como una L. Justo así. ¡Genial! ¡Uh! Esto va a verse como una casa muy pro. Lo siguiente que haremos va a ser en esta parte de aquí. Justo debajo de las escaleras va a ser un pedazo de gimnasio. Esta Coca-Cola va a ser tan pro que tiene hasta un gimnasio integrado. Así que vamos a poner por aquí distintas máquinas. Esta sería la máquina de correr. ¡Vamos, vamos! ¡Tengo que estar todo el día corriendo! ¡Vamos! Y esta de aquí pues sería para levantar peso. Y solo me faltaría una máquina más que va a ser este banco. Por último, colocaremos por aquí un saco de boxeo. Que va a ser este muñeco de aquí. Vale, tenemos un gimnasio súper épico debajo de las escaleras. Una tele. Pero, ¿qué más podríamos poner en esta planta? ¡Claro que sí! ¡La cocina y un comedor! Bien, lo primero sería colocar la encimera. Así que para eso usaré estos cajones de aquí. Que la verdad que se ven bastante chulos. Justo de esta forma habrá una doble encimera para tener más espacio para cocinar. Y por supuesto tenemos que poner por aquí el grifo de cocina. Que lo voy a poner encima de los cajones. Genial, aunque se ve un poco raro. Justo así está mejor. A su derecha pondré unos cuchillos. Una tostadora para poder aquí manipular la comida. Como por ejemplo este trozo de pan. Y justo aquí encima vamos a poner todos los vasos que utilizaremos. Aquí se podrán lavar los vasos y los colgaríamos por aquí. ¡Es una cocina súper funcional! ¡Dios mío, qué bien! Un microondas justo por este lado. No puede faltar. Y tampoco una batidora. Justo de esta forma. Y lo último que faltaría sería obviamente espacio para cocinar. Así que esta cocina está completamente integrada. Vamos a poner por aquí algunos muebles para guardar cosas por aquí encima. Perfecto. Y también como decoración todavía más profesional voy a poner por aquí una especie de encimera. Justo por aquí como si fuese una isla donde podemos preparar alimentos. Así que pondré por aquí un par de sillas. Y vamos a llenar esto de sándwiches. De tarta de red velvet. ¡Esto está buenísimo! ¡Uy, qué buena pinta! Tiene como fresillas ahí. Vale, voy a poner un poco de esto y también aquí cerca pues unos barriles con manzanas, zanahorias para poder preparar la comida. ¡La parte de la cocina estaría lista! ¡Pero si hay todas las comodidades en solo este espacio! Y por último vamos a colocar una nevera. Justo así donde guardemos todos los alimentos. Y también una especie de mesa. Justo así donde nos sentemos a comer. Voy a probar a ver qué silla se ve mejor. Probablemente... Acabo de colocar un sándwich. ¡Quería colocar una silla! Creo que se ve mejor esta de aquí. Y es que la casa la tenemos que hacer de los colores rojo y negro. Son los colores de la Coca-Cola. Así que me tocará hacerlo de esta forma. Vamos a poner por aquí distintas sillas. ¡Sí, genial! Esta mesa para comer estaría lista. ¡Esto es increíble! ¡Madre mía! Solo faltaría el último detalle que va a ser poner por aquí un bol de cereales de Minecraft. Otro de estos. Y no sé si poner un bol de frutas. Espera, creo que la fruta no entra en la mesa. ¡Ah! Pues es más importante comer fruta que comer cereales. Así que ahora sí estaría genial. ¡Ya puedo pasar al siguiente piso! Y en este piso va a ser el piso donde se almacené toda la Coca-Cola. Bien, además de almacén toda esta parte de aquí tendrá una granja de animales. Así que voy a llenar todo esto de aquí con ovejas de los colores de la Coca-Cola. Por si acaso el tornado nos destroza la casa para poder cambiar los bloques. Así que rápidamente esto estaría ya listo. Solo faltaría colocar una puerta por aquí y llenar todo esto con ovejas. Estas ovejas nos ayudarán porque si el tornado nos lleva los bloques de la botella pues va a ser muy fácil intercambiarlos. Ya que simplemente al quitarles la lana podremos conseguir lana de distintos colores. Así que vamos a llenar todo esto de un montón de ovejas del color de la Coca-Cola. Así que vamos a poner muchas, 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 muchas. Y en esta parte de aquí vamos a empezar a darles tinte. Tiene que haber ovejas blancas, ovejas rojas y ovejas negras. Así que voy a llenar todo esto con estos tipos de ovejas. Hola, nunca pensé que una granja se vería tan bien. Es una granja de ovejas Coca-Cola, que raro. Y ahora la parte más interesante, el almacén congelador de Coca-Cola. Solo habría que poner un montón de neveras. Justo así como ven, todas están llenas como de latas de Coca-Cola. Un montón de alimentos que hay que conservar. Así que vamos a abrirlas justo por aquí. Y, oh Dios mío, esto sí que va a ser un pedazo de almacén. Solo hay que llenar todo esto con neveras por todos los lados. Justo así, también pondremos otro tipo de neveras por aquí. Ah, no sé por qué no me deja poner esta. Ahora sí, genial. Vamos a poner también este tipo de neveras y las llenaremos con Coca-Cola. Oh, hay muchísimas latas por aquí. Vale, genial. Vamos a abrirlas todas, que se nota que es como una cámara frigorífica. Aunque es un poco difíciles de abrir. Vale, genial. Dios, qué mal rollo. Vamos a poner por aquí un par más que estén cerradas. Y vamos a empezar a poner hielo, porque todo esto se tiene que conservar demasiado bien. Vamos a llenar todo esto con hielo. También la parte de abajo. Es como la cámara frigorífica donde estará todo muy bien. Vamos a poner también esto por aquí. Un poco de nieve también estaría bien, para que parezca que todo esto congela mucho. Vale, genial. Un poco de nieve. ¡Hola! Todo esto está lleno de Coca-Cola. Y ahora, claro, tenemos que llenar todo esto de enfriadores. Así que vamos a poner varios enfriadores de estos. Justo por aquí, también de color rojo. Y tendremos que llenar uno a uno con Coca-Cola, sin parar. Justo así. Justo también así. Y todos hasta arriba tienen que estar. Bueno, esto va a quedar genial. Vamos a poner también algunas telarañas. Es típico de las cámaras frigoríficas, que están como llenas de telarañas y eso. Y también un montón de hielo por aquí encima. Vale, genial, genial. Como que también lo está cubriendo. Vale, vale. ¡Buf! Esto está quedando mejor de lo que yo esperaba. Y ahora, lo mejor de todo esto. Vamos a llenar las paredes con Coca-Cola. Es justo así. Bien, 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 bien. Que se note que es una cámara frigorífica. ¡Vamos, vamos! ¡No puede fallar! ¡No puede fallar ninguna Coca-Cola! Este muro de aquí va a ser donde estará el principal almacén. Así que vamos a ponerlo aquí. Lo llenaremos de cuadros. Justo de esta forma. Y ahora es un cuadro donde podemos poner la Coca-Cola. Como que se está guardando aquí, ¿vale? ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Esto es mejor de lo que esperaba! También lo vamos a hacer por el otro lado. Y creo que este almacén de Coca-Cola gigante estaría genial. Solo faltaría llenar todas las paredes de Coca-Cola. Y poner las máximas posibles. Pero... ¡Uh, sí, sí, sí! ¡Qué bonito! ¡Está perfecto! Y ahora solo me quedarían las últimas dos plantas. Pondremos escaleras. Y esta planta de aquí será una planta con mi habitación y una zona de diversiones. Y la de arriba, la planta donde estará la receta secreta de la Coca-Cola. ¡Sí, sí, sí! Con un tesoro enorme. Aunque espera. ¡Está levantándose de nuevo el viento! ¡Esto es de verdad! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Está apurándose fatal! ¡No, no, 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 no! ¡Rápido! ¡Cierra esto! ¡Tengo que darme prisa! ¡Tengo que darme prisa! ¡Tengo que acabarlo! ¡Me llevará la botella al tornado! Mi Coca-Cola tiene que aguantar antes de que los demás... ¡Oh, no! De que los demás la vean. Así que rápido voy a hacer por aquí la habitación. Esta será mi habitación y será muy sencilla. Ya que solamente hay que colocar una cama con un par de mesitas, con un despertador y al otro lado un juguete. Este juguete de aquí se ve muy gracioso, es como si fuese un conejito. Un par de detalles por aquí para guardar la ropa, que será por aquí estas gafas, también por aquí estas camisetas. Y ahora ya puedo hacer mi super setup gamer. Colocaré la mesa y mi propio PC. ¡Oh, se ve súper guapo! Tiene su teclado, su ratón, también su micrófono. La verdad que no puedo pedir más. También pondré una sillita y tengo todavía más espacio por aquí. Aunque antes de eso vamos a poner paneles de cristal rojos por aquí para hacer las ventanas de la habitación. ¡Oh, odio que sea rojo, pero es el color de la Coca-Cola! Entonces es lo que me toca. Aún así por aquí pondré un par de muebles donde guardar mis cosas. Genial, y se me ocurre que también una mini mesa para estudiar justo por aquí. Solo tendríamos que poner los libros y una silla en mi habitación ya estaría lista ahora mismo. ¡Oh, podría poner algún juguete rápido antes de salirme! ¡Vio que voy a poner este trenecito de juguetes! ¡Sí, con su propio tren! Aquí podré jugar todas las veces que quiera. ¡Esto va a ser genial! ¡Wow! Ya tengo mi habitación lista. Ahora falta hacer el baño y una zona de juegos. Voy a hacer un parque dentro de una Coca-Cola. Así que para ello vamos a poner por aquí un par de toboganes. ¡Sí, aquí se podrán divertir los niños! También un columpio. ¡Este columpio es enorme! ¡Hola! ¡Mira qué bien se ve! Aunque puedo poner un columpio doble también. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Ahora sí! ¿Qué más puedo poner? Voy a poner caballitos de estos de color azul que se puedan montar. Un par de piscinitas. La verdad que se pueden poner muchas cosas. Un balancín. Me acabo de caer, pero este parque está quedando genial. Hay muchos juegos. Solo me faltarían los dos últimos, que va a ser este de aquí para girar. Y puedo poner una cosa también de estas. Esto tiene que estar un poco más separado. ¡Es un parque enorme! También puedo poner un futbolín. Creo que lo voy a poner justo por aquí. ¡Genial, genial! Esta planta es súper chula. Hay mucho espacio para hacer lo que queramos. Solo faltaría hacer el baño. Y también, por supuesto, el tesoro de la Coca-Cola. Pronto quedarme prisa que va a venir ya el tornado. Vamos a hacerlo rápido. No hay mucho espacio. Voy a poner por aquí el pretrete, el papel. También esto por aquí para lavarse las manos. Con sus cepillos de dientes. ¡Uh! Sí, estoy optimizando muy bien el espacio. Voy a poner una bañera y una ducha. ¿Me entrará? Por supuesto que me entra una ducha por aquí. También una toalla. Esto está genial. Espera, creo que me acabo de encerrar. ¡Ah, no! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Genial! Vale, tengo un poco más de espacio. Así que voy a poner por aquí arriba un espejo. Incluso aquí al lado del váter. Bueno, creo que está lo suficientemente bien como para que sea un baño. Que funcione. Así que esto estaría listo. ¡Vamos! ¡Hacer la receta secreta de la Coca-Cola! Pero la voy a poner por aquí. Estará escondida. ¿Cómo será para subir aquí arriba? Lo tengo. Para subir solo se va a poder subir con unas elitras que tenga mi habitación. Justo escondida por aquí en un cofre. Voy a ponerlo aquí a un lado. Y sí, sí, sí. Voy a poner varias elitras. Genial. Rellenar esto de cohetes. Y va a ser la forma como de entrar. Solo habría que ponerse por aquí las elitras. Y ¡Boo! Tendría que hacer por aquí un poco difícil, ¿verdad? Sí, tendría que hacer un hueco más grande. Y ¡Woo! ¡Saber! Espera. ¡Casi muero! Y aquí estará el tesoro más preciado. La receta de la Coca-Cola. Con toda la fortuna de la empresa. Así que tenemos que poner por aquí todos estos bloques de oro. Genial. ¡Uh! Sí, sí, sí. Un montón por aquí de tesoros. Genial. Muy bien. Esto así. Hay demasiado oro, ¿no? Bueno, entre qué más mejor. También pondré lingotes. Monedas. Muy bien. Vale, voy a cambiar esto por algún lingote. Vale, vale. Y aquí estará en un cofre la receta de la Coca-Cola. En este libro de aquí está escrita, pero no lo puedo abrir. Es completamente secreto. Y para que se sepa que es secreto, voy a llenar todo esto con Coca-Colas. Para que solo los que estén indicados puedan saber que aquí está la receta. Justo así tengo que ponerlas por la pared. Sí, sí, sí. Aquí está la receta de la Coca-Cola. ¡Eso es perfecto! Ya tendría la Coca-Cola lista en la mejor Coca-Cola del mundo. Voy a salir. Déjame ver un segundo. ¡Hola! No puede ser que haya quedado tan, 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 tan bien la mejor Coca-Cola del mundo. Aunque, de nuevo, se está generando una tormenta demasiado fuerte. Tendría que juntarme con mis amigos. Tendría que juntarme con mis amigos porque a lo mejor un tornado se lleva mi Coca-Cola. Chicos, lo habéis visto cada vez hace peor y peor tiempo. No va a haber un tornado. ¡Espera! ¡¿Qué?! ¿Vosotros habéis construido esto? ¡Claro que sí, Nacho! ¡Lo hemos hecho nosotros! ¡Hola! ¡Pero si es una máquina expendedora! ¡Espera! Están cayendo ya truenos por todos lados. ¡Corre! ¡Métenos dentro! ¡Métenos dentro! ¡Sí! ¡Hola! ¡Pero, pero, pero! ¿Cómo habéis construido esto? Parece que se puede entrar por donde las monedas. ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Somos como monedas! ¡Alá! Esto está genial. Entonces, ¿lo habéis construido Tony, Nick, Lía y Dagat? ¡Sí, sí! Ha sido genial. ¡Muchísimo mejor! ¡Muchísimo mejor! ¿Hablas en serio? ¡Pues claro, Nacho! ¡Luego te lo enseño! ¡Wow! ¡No lo puedo creer! ¡Mejor que esto! ¡Hala! Estamos dentro de una máquina expendedora. ¡Explícame cómo va esto, Tony! Esta es nuestra humilde morada. Está un poco apretada, pero se está bastante bien. No entiendo cómo habéis hecho una casa dentro de una máquina expendedora. Espero que al menos sobreviva el tornado. ¡Pero espera! ¡Que hay un baño! ¡Ah! ¡Qué susto, Tony! Todo está interconectado, Nacho. El baño, la cocina y las habitaciones. ¡Ah! Ya veo. Esta es la parte de la casa, pero ¿qué más cosas tenéis, Lía? Pues más arriba tenemos un salón súper chulísimo. ¿Un salón? Pero aparte de esto. Oye, el baño, la verdad, que está bastante bien hecha. ¡Pero espera! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Oh! ¡Estamos dentro de la máquina! ¡Qué! ¡Oh! ¡Esto es genial! Pero se tiene una tele de alta definición. Y desde aquí se ven como las Coca-Colas. Es como que estamos dentro. ¡Qué raro! Sí, esto es una Coca-Cola gigante. ¡Oh! ¿En serio? Es cierto, es lo que se veía desde ahí. Pero, chicos, ¿y si nos compran? ¿Y si nos compran y salimos por las monedas? ¡Oh, no! ¡Van a beber nuestra sangre! ¡Oh, no! ¡No me gusta tener aquí, Tony! ¿No habéis pensado en eso? Tranquilos, tranquilos. Esta máquina solo la pueden usar gigantes y en ciudad bloque no he visto ninguno. Bueno, supongo que tiene razón. Vamos a seguir explorando. Aunque, no sé. ¿Cómo dices que tu construcción es mejor que esta? Esta está genial. Nacho, la vía es gigante. Bueno, ¿por dónde más se puede subir, chicos? Para que no nos roben, he puesto un secreto, Nacho. ¡Sígueme! ¿Un secreto? ¡Espera! Es un bloque por el que se puede pasar. Está bien hecho, Tony. No se puede... ¡Es un poco complicado! ¡Sí! ¡Hemos llegado a la parte de las Coca-Colas! ¡Eso está increíble! ¡Sí! Aquí están los refrescos gigantes. ¿En serio? ¡Wow! ¡Esto es increíble, chicos! Vamos a salir afuera. Porque había visto también que había como una especie de tractor o algo así. Un tractor que lleva Coca-Cola. ¡Espera! Sería muy gracioso. Un tractor de Coca-Cola. Sí, pero si lo habéis construido aquí fuera. Esperad, chicos. ¡Me está pasando! ¡Espera! Es como que me está llevando. Esto es muy extraño, chicos. Bueno, en fin. Aquí teníais un tractor o camión o como se llamaba esto. ¿Qué es esto? ¡Eso es un camión! ¡Hola! La verdad que se ve increíble. Aunque, no sé, veo demasiada lluvia por aquí. ¡Uh! ¡Qué pedazo de camión! Esperad, chicos. ¡Esperad, chicos! ¡Qué os ha pasado! ¡Se ha tornado! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Vámonos! ¡Tenemos que escaparlos, Dagar! ¡Qué es lo que habías construido tú! ¡No puedo! ¡No puedo correr! ¡Yo te ayudo! ¡Te cuelgo de la calle! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Chicos! ¡Me está llevando! ¡No! ¡No me ha salvado nada vuestra construcción! ¡Wow! ¡Qué raro, qué raro! ¡Esperad! ¿Dónde estoy? ¡Ese tornado me ha llevado por los aires! ¡Sí, Nacho! ¡Te traigo hasta mi construcción! ¡Corre! ¡Espera! ¿Qué? ¿Tú has construido este pedazo de lata de Coca-Cola? ¡Sí, chicos! ¡Y hay que refugiarse dentro! ¡Vamos, rápido! ¡Oh, no, no, no! ¡Eso! ¡Corred, corred! Porque puede que se genere otro tornado en cualquier momento y nos estamos mojando mucho. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por aquí se sube! ¡Esto es como si fuera Coca-Cola! ¡Vamos! ¿En qué momento has construido algo tan grande? ¡Es enorme! ¡Madre mía! ¿Qué es, épico, Nacho? Sí, pero es tan grande que se tarda mucho en subir. ¡Me duelen los brazos! ¡Ah, sí! ¡Pero ya casi estamos! ¡Ya casi estamos! ¡Vamos, chicos! ¡Ya estamos! Y ahora hay que subir por aquí. Cuidado que no se haga ahora un tornado porque se está generando... ¡Rápido! ¡Hay que hacer como un pequeño camar curva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que subir a la Coca-Cola! ¡Sumo por aquí! ¡Espera! ¿Qué? ¡Dagar! ¿Tiene una casa adentro? ¡Eso es enorme! ¡Sí, fíjate! ¡Porque me ha gustado un montón esta Coca-Cola! ¿Qué has hecho? ¡Se ve súper real! Incluso el logo está bien hecho, Dagar. ¿Seguro que lo has hecho tú? ¡Pues claro! ¡Soy el mejor constructor del mundo! ¿Por qué lo dudas? No sé, porque está como demasiado bien hecho. Supongo que sí, que eres muy bueno. ¡Guau! ¡Y aquí tienes una casa! ¡Y esta es la casa de Coca-Cola! ¡Ah, fíjate! Aquí tienes la televisión. Puedes ver el programa que tú quieras. ¡Uy, ya veo! Está puesto un documental. También tienes una nevera con más Coca-Cola. ¡Ya veo! ¡Hombre, claro que sí! ¡Nacho, así puedes beberla bien fresquita! ¡Y luego, fíjate! Aquí lo mejor. ¡Todas estas Coca-Colas! ¡Qué ricos! ¡Están buenísimas! ¡No me puedo beber alguna! ¡Por fi, por fi! No, todavía no, porque primero tenemos aquí el acompañamiento. Una hamburguesa, que es la comida que mejor combina con la Coca-Cola. Ah, bueno, yo diría que hay que comer un poco de fruta y verduras, Dagar. ¿Sabes que comer tanto azúcar en realidad es malísimo y sobre todo para los niños? Sí, claro, por eso he puesto la fruta, porque hay que compensar el comer tantas cosas malas. En realidad la fruta también te puede dar un pico glucémico, pero vosotros a lo vuestro. Ah, entonces tendremos que comer verduras, pollo y arroz. Ah, es lo que tiene ser sano, pero bueno, al menos tienes aquí un microondas, lavadora, una cocina en la que podemos hacernos muchas comidas. ¡Está muy bien pensado! Sí, es la mejor cocina del mundo. Bueno, ¿qué te parece mi construcción? Ah, muy bien, pero la pregunta es, ¿esta construcción te salvará de un tornado? Pues se supone que sí, está hecha contra tornado. No, no lo sé, creo que acaba de caer un trueno porque lo escucho demasiado fuerte. ¿Será que ha aparecido un nuevo tornado por aquí, chicos? ¿Pero qué? Creo que sí, empieza a haber mucho viento. Sí, pero creo que aquí estamos, la verdad, que bastante bien cubiertos. No sé, Dagar, creo que tu Coca-Cola es perfecta para sobrevivir a un apocalipsis como este. Oh, oh, Nacho, fíjate ahí detrás. ¿Cómo que detrás? ¿A qué te refieres? Espera, Dagar. ¡No, no, 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 no! ¡Tu Coca-Cola no hay segura! ¡Se están volando todos los bloques! ¿Qué? ¡Oh, oh, no! ¿Qué hacemos, chicos? ¿Por dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? ¡Corre, Nacho, corre ya! ¿Pero qué pasa si me acerco aquí? ¡Hala, el tornado se está llevando todo! ¡Oh, no, no, no! ¡Espera! ¡Sí, sí, sí! ¡Me está llevando a mí, chicos! ¡Socorro! ¡Chu, chup, chup! ¡Estoy atrapado en esta piedra! ¡Oh, no! ¡Oh, se está liando mucho con este tornado! ¡Mira cómo todo sale volando! Eh, Dagar, creo que tu Coca-Cola está completamente rota. ¿Qué ha pasado ahí? ¡Oh, no! ¡Con lo que hemos puesto destruirla! No queda ni un bloque. Creo que se han volado todos. Dios mío. Y esta, chicos, es la única botella de Coca-Cola que va a sobrevivir a los tornados. ¡Vamos, venid dentro! ¡Corred, corred! ¡Ya lo veremos! ¡Qué chula pone Nacho! ¡Oh, menos mal que robamos esas Coca-Colas en el McDonald's! Si no, no me acordaría de que podíamos hacer una base así. ¡Vamos, seguidme! ¡Ah, me espera! Creo que hay que ir por aquí. ¡Perfecto! ¡Fijaros, he hecho un acuario enorme! ¡Wow! ¡Está todo lleno de Coca-Cola! Bueno, en realidad esto es agua. Ahí había peces, pero... ¿Y si sí he puesto Coca-Cola y han muerto los peces por eso? ¡Oh, no, Nacho! ¡Corred, corred, chicos! Este es el primer piso de todos. El piso con la cocina, la tele. Como veis, son muebles de última generación. Son súper guays. No sé si os gustan. Son sofás modernos. ¡Me encantan! Además, se puede ver por aquí la tele. Está súper bien. También tenemos una cocina totalmente equipada. Tony, ya estás comiendo un sándwich. ¡Oh, Nacho! Tanta Coca-Cola me ha dado hambre. ¡Deja de comer! ¡Esa comida es para luego! En fin, por aquí tenemos todas las comodidades. Un poco de pan. ¿Dagar qué hace? Es que me encanta este sofá. Es tan divertido y blandito. Bueno, y aquí está la mesa donde podemos comer y un pequeño gimnasio. ¡Hola, Nick! ¡Vamos! ¡Corre, corre! Lo siento, Nacho. No puedo evitarlo. Siempre que veo una cinta de estas, quiero correr en ella. Bueno, en fin, chicos. Seguidme porque aún hay más cosas. Después del acuario, el dormitorio principal y todo, tenemos la nevera, el almacén de Coca-Cola. ¡Verdad! ¡Esto es enorme! Sí, sí, es un refrigerador. Todo está lleno de Coca-Cola. Y además está acompañado de ovejas de distintos colores. Porque si el tornado se lleva toda esta lana, así la podremos reconstruir rápido. Fijaros. ¡Uy, es una gran idea! Fíjate, hay rojas. La verdad que sí, rojas y color negro igual que la Coca-Cola. ¡Ah, chicos! ¡Esta me la llevo! ¡Sí! ¡Ah, no te voy a ver ninguna! ¡No, no, no! ¡Son para una emergencia! ¡Ah, en fin, chicos! ¡Esta es la parte de juegos! ¡El parque! ¡Uh, qué chulada! ¡Hay un futbolín para jugar al fútbol! Y también tenemos por aquí una piscinita llena de agua. No sé si te gusta, Tony. ¡Vamos! ¡Sí! Sé que es tu construcción favorita por la piscina. ¡Sí, las piscinas! ¡Me encantan! ¡Ah, ya veo! Y por aquí también tenemos un baño, por si alguien quiere hacer sus necesidades. Aquí tenemos el retrete, cepillo de dientes. Bueno, hay de todo. La verdad que no está nada mal. Y si me acompañáis... ¡Ah, ya! ¿Qué haces en mi habitación? ¡Que esto es mío! ¡Ah, quería jugar Minecraft! Ah, bueno, pues esta es mi habitación. Tengo ropita, una sala de estudio... Está genial. Pero, chicos, en esta Coca-Cola se esconde la cosa más importante del mundo, que es su receta secreta. Espera, ¿hay una receta secreta? Ah, pues sí, pero está en esa sala de ahí arriba. ¿Cómo se llega, Nacho? ¿Cómo se llega? Pues el secreto tendréis que encontrarlo. ¡Ja, ja! ¡Mucha suerte! ¡Uh! Yo voy de mientras a la piscina. Seguro que por aquí hay alguna puerta secreta, chicos. Vamos a buscar. ¡Oh, no! Vamos a tirarnos aquí diez días. ¡Uh! Pues yo mientras voy a jugar. Bueno, es broma, chicos. Os lo voy a decir porque si no, no lo encontraréis jamás. Fijaros, aquí hay un cofre con un montón de litras. Tras esto hay que ponérselo y saltar hacia arriba del todo, justo así. ¡Y ¡Woo! ¡Este es el tesoro de la Coca-Cola! ¡Y aquí está la receta secreta! ¡Sí, pero no la mire! ¡No la leas, Dagar! ¡No la leas! ¡La voy a leer! ¡La voy a leer! ¡Espera! ¿Qué? ¡Dagar, no se puede leer la receta secreta! ¡Pero cómo que lleva grillos para darle el tono oscuro! Ah, bueno, la verdad que no tengo ni idea. No la había leído porque me daba miedo. Pero, en fin, chicos, esperad. ¡Me está llevando el viento, pero se está mordiendo la Coca-Cola! ¡Ay, de nuevo un tornado! ¡Oh, oh, chicos! ¡Oh, oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Deberíamos ir a revisar! ¡Sí! ¡Un tornado aquí al lado! ¡Está bajando! ¡Oh, no, no, no! ¡Meteré otra! ¡Oh, no! ¡Cuidado con las elitras! ¡Anda, agar, agar! ¡Es verdad! Con las elitras quizá podemos pasar cerca del tornado. Voy a intentarlo. ¿Será que mi Coca-Cola aguanta? ¡Y ¡Woo! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Fijaros! ¡Oh, no, no! ¡Esto es súper peligroso, Nacho! ¡Es completamente enorme! ¡Oh, oh! No sé, creo que se está llevando cristal. ¡No, el cristal está aguantando! ¡Sí! ¡Mi Coca-Cola aguanta tornados! Para más aventuras de Nachi Dagar, déjate un like y suscríbete. ¡Sí! Ahora mismo tienes en pantalla los mejores vídeos del canal, así que puedes ir a verlos todos, todos, todos. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!